El Buró Nacional de Estadísticas ha informado hoy lunes que índice de precios a consumidores de China, un parómetro principal de la inflación, subió un 5,4% interanual en enero. La tasa fue más alta que la de 4,5% registrada en diciembre. Los precios de los alimentos crecieron un 20,4% sobre una base anual en enero, frente a 17,4% en diciembre, mientras que los de las mercancías no alimentarias subieron un 1,6%, 0,3 puntos porcentuales más que el de diciembre. Los precios de la carne de cerdo aumentaron un 116% interanual en mes pasado, mientras que los precios de las verduras experimentaron un aumento de 17,1% respecto al año anterior. Por otro lado, el índice de precios a productor de China que mide los costos de las mercancías a la puerta de fábrica subió un 0,1% interanual en enero.